Doble, 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 a dos, tres, cuatro, les voy a poner aquí con esto, uno, dos, tres, cuatro. Hola, yo soy Brandon Robles, tengo mis términos de edad, estudio la carrera de Comunicación y Medios en la Universidad Autónoma de Nayarit y trabajo dando clases de baile. Actualmente mis clases son de jazz y pues tengo mi propio grupo de hip hop, es como lo que más practico en los últimos años. Yo me dedico a bailar desde que tengo 16 años de edad, básicamente 7 años, empecé en la prepa. La danza para mí pues es como una forma de expresarte, pero más que una forma de expresión, creo que es una forma de cambiar cosas. Siento que a través de ella puedes cambiar como mentalidad, ideologías, puedes bailar, es como... No sé, es algo que se comete como muy mágico cuando lo hago, porque incluso no lo pienso, me dejo llevar en el momento, lo siento. Y me gusta porque ver a la gente que te lo aplaude, que te dice cosas bonitas, te hace sentir como especial, te hace sentir como que realmente lo haces bien. Es que si vean el baile, yo creo que no la hay, o más bien no conozco el caso de que por ser niña no puedes practicarlo, o por ser niña no lo practicas, está hablando como en aspectos generales, pero pues supongo que debe existirlo, porque en el lugar donde trabajo por ejemplo no ves a un niño de 8 años, son puras niñas generalmente, así que trabajo, mis dos grupos son puras mujeres, entonces no es exclusivo como tal, pero yo creo que los tabús o las costumbres o las costumbres que están en las que vivimos, están como el baile es para las niñas, y los niños deben dedicarse al fútbol, otras actividades como masculinas. No es tanto que me da el discriminado, o no conozco a alguien más que me da el discriminado, pero por ejemplo, a mí me gusta bailar como de todo, como ya lo mencionaban, que ahorita está de moda lo que es el pole dance, y es una actividad como muy difícil de practicar, por todo lo que requiere, pero sí es como, tengo que estar retando el propio salón para mí, para poder ejercerlo, para poder practicar en eso, porque no me dejan estar con mujeres en un salón, o con clases de pole, yo creo que por el tipo de vestimenta que se jugó para practicarlo, esas cosas, pero sí, sí, sí he tenido como esas dificultades, y que por ser hombre, no puedo hacerlo. Respecto a la clase de eso es de niñas y esto es de niño, o no es para niños, pues siento que es algo que está mal, porque incluso dentro del mismo género, o géneros de baile, están más marcadas las pautas, por ejemplo, en hip-hop, es más hombres que mujeres, y cosas más clásicas, sí, son de esas, más niñas. Siento que no está bien, y no está bien que desde pequeños nos empiecen a decir, es que bailar pez de niñas, o fútbol es de niños, porque ya no estamos en los mismos tiempos de antes, y los papás deberían entender esas cosas, y todo el mundo debería entender eso. No ocupa ser hombre, mujer, y lo que quieras, para hacer algo que en verdad te gusta. Lo puedes hacer, mientras te guste, mientras estás ahí como que con ganas, con actitud, de que tienes un objetivo de estar ahí, no importa lo que sea, simplemente es como hacerlo, y sí, te vas a topar con mucha gente que te va a decir, no hagas esto y no hagas lo otro, porque está mal visto, o porque no debe ser así, pero a fin de cuentas te muevas más, lo que uno mismo quiere, lo que te apasiona, lo que te lleva. Sí, te pierdas atrás. No puedo. Si fueras. 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 Si fueras.